hola a todos bienvenido a amigo tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre can y amán y de metos de mir antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos asterisco asterisco la decisión de de metos de mir creó un efecto impactante en el amor de can y de meta asterisco 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 entrada asterisco asterisco de metos de mir y can y amán las brillantes estrellas del mundo de la televisión turca fascinaron al público con su armonía y escenas románticas en las pantallas el dúo ganó una gran base de seguidores gracias a sus actuaciones y química en la serie de televisión que protagonizaron sin embargo los últimos acontecimientos han dejado atónitos a sus fans una decisión radical tomada por de metos de mir tuvo un gran efecto de shock en su historia de amor con can y amán asterisco 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 el comienzo del amor asterisco asterisco de metos de mir y can y amán se conocieron cuando compartían el papel principal en la serie de televisión su armonía y cercanía mutua en la serie pronto llevó al nacimiento de una historia de amor en la vida real la pareja deleitó a sus fans al continuar su relación tras el final de la serie sin embargo la última decisión de de metos de mira añadió una nueva dimensión a esta fascinante historia asterisco 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 antecedentes de la decisión asterisco asterisco de metos de mira alcanzado en los últimos meses un importante punto de inflexión en su carrera la bella actriz que se dio a conocer participando en proyectos de éxito tomó una decisión radical en consonancia con las atractivas ofertas que recibió del extranjero y sus objetivos profesionales os de mir vivió momentos muy emotivos al anunciar esta decisión en la que llevaba pensando mucho tiempo asterisco asterisco detalles de la decisión asterisco asterisco de metos de mir decidió establecerse en el extranjero y continuar su carrera en la plataforma internacional esta decisión supondrá importantes cambios tanto en su vida personal como profesional os de mir explicó su decisión con las siguientes palabras quiero abrir una nueva página en mi carrera y demostrar mi valía en el ámbito internacional en este proceso será difícil alejarme de mis seres queridos y del entorno al que estoy acostumbrado pero tengo que dar este paso para perseguir mis sueños asterisco la reacción de caniamán caniamán se sorprendió mucho cuando se enteró de la decisión de de metos de mir era cuestión de curiosidad como se vería afectado el amor entre ambos tras esta decisión y amán tuvo momentos emotivos en su declaración sobre el tema respeto la decisión de de met y siempre la apoyaré sin embargo el tiempo dirá cómo afectará esta separación a nuestra relación quiero que ella sea feliz y le deseo lo mejor en este camino reacción de los fans de met los fans de os de mir y caniamán mostraron un gran interés en esta decisión en las redes sociales las preocupaciones y mensajes de apoyo por la separación de la pareja rápidamente se convirtieron en trending topic si bien muchos fanáticos comparten el entusiasmo de de met por su carrera internacional esperan que el amor del dúo se fortalezca a partir de este proceso que pasará en el futuro esta decisión tomada por de metos de mir tuvo un gran impacto en el mundo de la televisión turca se espera con ansias que camino seguirá caniamán en este proceso y como el amor de pareja sobrevivirá a esta prueba sus fans seguirán de cerca los nuevos proyectos de met y sus pasos profesionales en el extranjero conclusión aunque esta decisión tomada por de metos de mir tuvo un efecto impactante en el amor de can y de met permitirá a los dos exitosos actores abrir una nueva página en su trayectoria profesional si bien los fanáticos desean que estos dos nombres sigan teniendo éxito esperan ansiosamente ver cómo tomará forma su amor en este difícil proceso de metos de mir y can y amán seguirán su camino como una de las parejas más populares de la televisión turca contando con el apoyo de sus fans en este proceso queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós no 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 no